Unos muy buenos días, 14 de junio. Nacimos de la luz, somos hijos del día. No somos hijos de las tinieblas. Por el bautismo, hermanos míos, somos hijos de la luz. Por tanto, llevamos dentro nuestra luz. Cristo Jesús dentro de nosotros, la luz del mundo. Ahora, donde vas a estar hoy, en tu trabajo, allí en el lugar donde desempeñas tu servicio a los demás, eres luz. Escúchame, eres, porque ya por el bautismo eres luz. Ahora es sacar la luz que está dentro y los demás van a poder ver esta luz. En la manera como amas, la manera como hablas, como miras, como sirves. Amar y servir. Y lo mismo eres sal de la tierra. Das sabor allí donde estás. Eres signo de unidad. Eres signo del amor de Dios. Y es así como, quien te vea, va a ver al Señor. Y quien te trate, va a llegar a amar al Señor, porque te ve a ti. Eso es lo que el Señor nos dice, brille así. Y las obras brillen, las obras que haces, y los demás llegan a glorificar a Dios. Cuánta alegría rezar juntos, hermanos, con la conciencia de ser luz en este día. Tú eres luz. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor, con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor, con alegría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor, con alegría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor, con alegría. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor, con alegría. Con alegría. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras y alegra y regocija nuestras almas. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, nos libre para siempre del pecado, y podamos así gozar la herencia que nos legó en su Hijo muy amado. Amén. Honor y gloria a Dios, Padre celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y al don de toda luz, el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 porque sólo en el siglo segundo comenzamos a llamarnos cristianos pero es importantísimo que nosotros tomemos conciencia en este momento de nuestra oración que por esta luz que está dentro de nosotros ya resplandece la santidad separados para el señor así en tu trabajo en tu estudio en la universidad los compañeros van a ver en ti esta luz en tu trabajo en la plaza de mercado en tu oficina en la empresa donde estás trabajando allí ven la luz en tu casa en tu casa has escuchado cuando de pronto en la casa misma dicen luz en la calle y oscuridad en la casa es una llamada es una campana para que la conversión interior lleve a ser luz en la calle como se es luz en la casa somos luz ahora la luz que sale de dentro podemos rezar el salmo 76 con este espíritu el espíritu santo que es el don de toda luz diciendo dios mío tus caminos son santos que dios es grande como nuestro dios alzo mi voz a dios gritando alzo mi voz a dios para que me oiga repitiendo cada verso en mi angustia te busco señor mío de noche extiendo las manos sin descanso y mi alma rehúsa el consuelo cuando me acuerdo de dios gimo y meditando me siento desfallecer sujeta los párpados de mis ojos y la agitación no me deja hablar repaso los días antiguos recuerdo los años remotos de noche lo pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto es que el señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos se ha agotado ya su misericordia se ha terminado para siempre su promesa es que dios se ha olvidado de su bondad o la cólera cierra sus entrañas y me digo qué pena la mía se ha cambiado la diestra del altísimo recuerdo las proezas del señor si recuerdo tus antiguos portentos medito todas tus obras y considero tus hazañas dios mío tus caminos son santos que dios es grande como nuestro dios tú o dios haciendo maravillas mostraste tu poder a los pueblos con tu brazo rescataste a tu pueblo a los hijos de jacob y de jose te vio el mar o dios te vio el mar y tembló las olas se estremecieron las nubes descargaban sus aguas retumbaban sus los nubarrones tus saetas sitzagueaban rodaba el fragor de tu trueno los relámpagos deslumbraban el orbe la tierra retembló estremecida tú te abriste camino por las aguas un vado por las aguas caudalosas y no quedaban rastro de tus huellas mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de moisés y de aaron gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén dios mío tus caminos son santos que dios es grande como nuestro dios quienes estén hoy a tu alrededor se van a dar cuenta del poder y del amor de dios de sus maravillas porque dentro de ti que está la luz aparece cristo jesús que es el brazo el brazo la diestra hermanos míos jesús es la diestra del padre que nos ha rescatado de la tiniebla de la muerte esto es la redención ha pagado por ti y por mí la deuda impagable que teníamos de adán del pecado así brilla la luz brilla el señor porque es el brazo que rescata cuando tú ayudas al otro amas a quien está a tu lado la manera como le tratas con ternura con respeto con el amor de dios sin utilizarnos sin esclavizarnos ese es el amor que brilla el amor de misericordia es el amor generoso es el amor y el servicio en todo lo que hagas hoy y podrás entonces dentro de ti decir mi corazón se regocija por el señor que humilla y enaltece la alegría del humilde el pobre de espíritu la bienaventuranza el pobre el que confía en el señor en el primer libro de samuel en el capítulo 2 versículo 1 tu alma reza así con toda el alma con todo el corazón mi corazón se regocija por el señor mi poder se exalta por dios mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación no hay santo como el señor no hay roca como nuestro dios no multipliquéis discursos altivos no echéis por la boca arrogancias porque el señor es un dios que sabe él es quien pesa las acciones se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar la mujer estéril da a luz siete hijos mientras la madre de muchos se marchita el señor da la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece él levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria pues del señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe él guarda los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas porque el hombre no triunfa por su fuerza el señor desbarata a sus contrarios el altísimo truena desde el cielo el señor juzga hasta el confín de la tierra él da fuerza a su rey exalta el poder de su ungido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón se regocija por el señor que humilla y enaltece que este día de tu boca no salgan arrogancias prepotencia humillación para otros por muchos dones cualidades que tengas o bienes no te hace más que nadie más que ninguno el último será primero el que es considerado último porque ama y sirve será el primero en el reino de los cielos los que hoy el mundo llama primeros por honor fama prestigio serán últimos porque la fama pasa cuantos te echan incienso te adulan solo cuando tienes una responsabilidad y luego cuando ya no la tienes no te alzan ni a mirar no importas el humilde es el que agrada a dios es la humildad hermanos míos la humildad es el bajo perfil por amor no ardear de lo que tienes más bien hacerlo manifiesto por el servicio y el hacerte el último porque dios humilla al soberbio y levanta del polvo al desvalido al pobre o sea enaltece al humilde el hombre no triunfa por su fuerza grábalo en tu corazón hoy el señor reina la tierra goza se alegran las islas innumerables tiniebla y nube lo rodean justicia y derecho sostienen su trono delante de él avanza fuego abrazando en torno a los enemigos sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria los que adoran estatuas se sonrojan los que ponen su orgullo en los ídolos ante él se postran todos los dioses lo oye Sion y se alegra se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia Señor porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra encumbrado sobre todos los dioses el Señor ama al que aborrece el mal protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón alegraos justos con el Señor celebrad su santo nombre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor reina la tierra goza de la carta a los romanos en el capítulo 8 versículo 35 quien podrá apartarnos del amor de Cristo la aflicción la angustia la persecución el hambre la desnudez el peligro la espada en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado en él encontramos nuestra fuerza hermanos míos hoy vas a poder decir en todo instante de la jornada bendigo al Señor en todo momento todos su alabanza está siempre en mi boca en todo momento horas tristes y alegres amargas y dulces gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo bendigo al Señor en todo momento sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sirvamos al señor con santidad todos nuestros días oremos a nuestro señor jesucristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo digámosle confiados escúchanos señor todos quédate con nosotros señor durante todo el día que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas escúchanos señor que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos escúchanos señor que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten escúchanos señor que la gracia del espíritu santo habite en nuestros corazones y resplandezcan nuestras obras para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza escúchanos señor empecemos por nuestros hermanos enfermos en clínicas hospitales en las UCI en las casas el enfermo se transforma en luz con la manera de asumir de enfrentar de amar la enfermedad oremos por el santo padre el papa francisco su salud por todos los obispos en sus dioses y arquidiócesis reza por nosotros sacerdotes que entreguemos la vida haciendo luz para nuestras ovejas y con nuestras ovejas derramando la sangre con olor a oveja por nuestros religiosos religiosas nuestros diáconos todos nuestros laicos recuerda esta familia orante somos luz en medio de la tiniebla y la sombra de muerte escúchanos señor ayúdanos hoy pide lo que tú necesitas vamos a rezar por ti en este momento y recemos los unos por los otros hermanos escúchanos señor terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del señor y pidiendo al padre que nos libre de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal envía señor a nuestros corazones la abundancia de tu luz para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos nos veamos libres de todo error por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén como te ayuda hoy la oración lo compartimos en el lugar de los comentarios no olvides el dedito arriba esto hace que youtube nos ayude a llegar a cuantos hermanos necesitan de nuestra oración muchas gracias por tu amor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea hoy nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios hermanos de maría hermanos hay una luz delante de ti que vela que vela por ti que vela por mí hay una luz la luz de jesús que vela por ti que vela en mí en ti hoy luz del mundo mamita maría nuestra señora ruega por nosotros feliz día hermanos que vela por ti que vela por ti que vela por ti Gracias.